esta semana en la pregunta más preguntada la pregunta ganadora la mitsubishi montero de los años 2001 al 2006 conocida como la cara de gato ya hemos hablado de la mitsubishi montero sport este modelo que viene de gasoil y de gasolina en su versión de gasolina hasta el 2003 viene con un motor un poco menos potente ya hay cambia para el motor prácticamente que utiliza en los modelos más recientes y también viene un motor de gasoil 3.2 que es el de id y 2.8 que tiene menor calidad si la vas a comprar trata de buscar la de gasolina si le vas a poner gas que sea por inyección es un vehículo resistente ya con los años traerá su falla pero lo difícil encontrarla sana buen vehículo si lo está se está cuidando mitsubishi montero del 2001 al 2006 la pregunta más preguntada esta semana